Buenos días a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida, consejeras y consejero electorales. Asimismo, le doy la bienvenida a las representaciones de los partidos políticos y a la titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación de este Instituto. Daremos inicio a la sesión número dos con carácter de ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral de Tamaulipas, la cual fue convocada para el día de hoy, 23 de febrero de este año, a las 11 horas. Y en primer término, le solicitaría al secretario técnico, tenga bien retroalimentar las consideraciones que se consideran importantes para el buen resultado y correcto desarrollo de esta sesión. Adelante, secretario técnico, por favor. Gracias, muy buen día. Saludo con gusto a todas y a todos los presentes. Para el correcto desarrollo de la presente sesión, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones. Los micrófonos de las y los participantes deben de estar desactivados mediante el botón disponible a través de la herramienta de videoconferencia. Las y los participantes podrán activar el micrófono cada vez que lo requieran y les sea concedido el uso de la voz. Asimismo, deberán desactivarlo inmediatamente al concluir su intervención. Las y los participantes podrán solicitar el uso de la palabra levantando la mano o también podrán hacerlo a través del chat de la herramienta de videoconferencia. La presidencia o esta secretaría técnica podrán activar o desactivar el micrófono solo en caso de ser necesario. Por ejemplo, cuando involuntariamente se mantenga abierto y no sea el orador en turno. Las votaciones serán nominativas, es decir, esta secretaría técnica a instrucción de la presidencia solicitará el sentido del voto a cada una de las consejeras y consejeros integrantes. Es importante seguir las recomendaciones previamente señaladas con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de la videoconferencia y en caso de que alguna o alguno de los participantes tengan alguna falla técnica en la herramienta de videoconferencia, deberá informarse por otro medio al personal de apoyo técnico o bien a esta secretaría técnica. Finalmente, les informo que la liga electrónica proporcionada se mantendrá activa mientras dure la transmisión, por lo que en caso de desconexión involuntaria se solicita reingresar las veces que sean necesarias o bien ponerse en contacto con el área de apoyo técnico o con esta secretaría técnica. Esas son las consideraciones, consejera presidenta. Gracias, secretario técnico. Proceda por favor a realizar el pase de lista de asistencia e informe si se encuentra reunido el quórum para poder sesionar de manera válida. Claro que sí, con todo gusto, consejera presidenta. Atendiendo a su instrucción, a continuación iniciaré con el pase de lista de asistencia. Consejera presidenta, maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez. Presente, buen día. Gracias, muy buen día. Consejero electoral, licenciado, maestro Eliseo García González. Buen día, presente. Gracias, muy amable, maestro. Consejera electoral, licenciada Italia Araceli García López. Presente, buen día. Gracias, consejera. También paso lista de asistencia a la consejera electoral, maestra Marcia Laura Garza Robles. Presente. Gracias. Paso lista de asistencia a la consejera electoral, licenciada Débora González Díaz. Buen día, todos y todos, presente. Gracias, muy buen día. El suscrito, Alberto Castillo Reyes, como secretario y técnico de la comisión, presente. Continúo el pase de lista de asistencia a las representaciones de los partidos políticos. Primeramente, tomo nota de la concurrencia de esta sesión por parte de la representación del Partido Acción Nacional, la licenciada Lidia Janet Cepeda Rodríguez. Buen día, todos, presente. Gracias, muy buen día. En el caso de la representación del Partido Revolucionario Institucional, en este momento no advertimos conectividad a la presente sesión. En el caso de la representación del Partido de la Revolución Democrática, tomo lista de asistencia a la ciudadana María Teresa Romero Velásquez. Presente, buenos días. Gracias, muy buen día. Por la representación del Partido del Trabajo, tomo lista de asistencia a la licenciada Milagros Guadalupe Charles Berrones. Presente, buenos días a todos y todas. Gracias, muy buen día. En la representación del Partido Verde Ecologista de México, tomo lista de asistencia a la licenciada Esmeralda Peña Jacome. Presente, buen día a todas y a todos. Gracias, muy buen día. Por la representación del Partido Movimiento Oceano, tomo lista de asistencia al licenciado Agustín Jaime Rodríguez Sánchez. Buen día, presente. Gracias, muy buen día. Bien, por cuanto hace la representación del Partido Político Morena, tomo lista de asistencia al licenciado Jesús Eduardo Govea Orozco. Bien, no sé si nos escucha. Advierto que está el recuadro de conectividad en la presente sesión virtual. No sé si me escucha. Estoy en el pase de lista de asistencia al licenciado Jesús Eduardo Govea Orozco. Bien, quizás ahorita corrobaremos si tiene algún problema de audio. Sin embargo, advertimos que se encuentra presente en la presente sesión. También, finalmente, voy a tomar lista de asistencia a la maestra Lida Consuelo Delgado Cortina, titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación de este Instituto Electoral. Gracias, muy buen día, maestra. Bueno, consejera presidenta, una vez que ha concluido el pase de lista de asistencia, me permito informarle que se encuentran presentes cuatro consejeras electorales y un consejero electoral que integran la comisión. Asimismo, son presentes seis representaciones de partidos políticos y la titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación. Por lo tanto, se declara que existe el quórum legal para llevar a cabo el desarrollo de la presente sesión. Gracias, secretario técnico. Una vez que se ha declarado la existencia del quórum, abrimos la sesión para continuar con los asuntos del orden del día. Secretario, conforme a lo dispuesto por el artículo 16, págrafo 1 del reglamento de sesiones de este instituto, le solicito poner a consideración de quienes integramos esta comisión si se dispensa la lectura del orden del día, así como su contenido, en virtud de haberse circulado con la debida anticipación. Claro que sí, con todo gusto, consejera presidenta. Esta secretaría técnica pone a consideración de las y el integrante de la comisión la dispensa de lectura, así como el contenido del presente orden del día, a reserva de que alguien tenga alguna observación. Gracias. Al no haber observaciones al respecto, a continuación tomaré la votación nominativa por la aprobación de ambas cuestiones. Primeramente, consulto el sentido de la votación de la consejera presidenta, maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez. A favor. Gracias. Consulto también la votación del consejero electoral, maestro Liceo García González. A favor. Gracias. Solicito la votación de la consejera electoral, licenciada Italia Araceli García Lugo. A favor. Gracias. Consulto también la votación de la consejera electoral, maestra Marcia Laura Garza Robles. A favor. Gracias. Finalmente, tomo la votación de la consejera electoral, licenciada Débora González Díaz. A favor. Muy amable. Consejera presidenta, doy fe de que haya aprobación por unanimidad de votos de las consejeras y consejero electoral presente respecto a la aprobación de ambas cuestiones. Gracias, secretario técnico. Sea tan amable de continuar con el desahogo del orden del día, por favor. Con todo gusto, consejera presidenta. Previo a ello, ya habida cuenta de que los documentos que son materia de esta sesión se hicieron del conocimiento de las y el integrante de la comisión con la debida anticipación, conforme a lo dispuesto por el artículo 16, párrafo 3 del reglamento de sesiones de este instituto. Me permito solicitar respetuosamente su autorización para que esta secretaría técnica consulte si se dispensa a la lectora los documentos que se hicieron circular previamente, con el propósito de evitar la votación del permiso correspondiente y que así podamos entrar directamente a la consideración de dichos asuntos. Adelante, secretario. Por favor, someta la aprobación de las consejeras y el consejero electoral. Es la dispensa de lectura que nos propone. Gracias, consejera presidenta. Señoras consejeras y señor consejero electoral, se pone a su consideración la dispensa de lectura de los documentos que previamente fueron circulados, por si alguien tuviera algún comentario. No habiendo comentarios al respecto, a continuación tomaré la votación nominativa correspondiente, solicitándoles sean tan amables de emitir el sentido de su voto respecto de la aprobación de la propuesta. Primeramente, consulto la votación de la consejera presidenta, maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez. A favor. Gracias. También solicito la votación del consejero electoral, maestro Liceo García González. A favor. Gracias. Consejera electoral, licenciada Italia Graciela García López. A favor. Gracias. Consejera maestra Marcia Laura Garza Robles. A favor. Gracias. Consejera licenciada Débora González Díaz. A favor. Gracias, muy amable. Consejera presidenta, doy fe de que haya aprobación por unanimidad de votos respecto a la dispensa de lectura de los documentos que fueron previamente circulados. Gracias, secretario técnico. Proceda, por favor, al desahogo del siguiente punto del orden del día. Claro que sí. Doy cuenta del segundo punto del orden del día, consejera presidenta, el cual se refiere a la aprobación, en su caso, del proyecto de minuta número uno de fecha 24 de enero de 2023. Gracias, secretario. Se pone ahora a consideración de las y el integrante de esta comisión el proyecto de minuta de referencia por si alguien desea hacer uso de la voz en este punto. De no existir comentario, secretario técnico, le solicito tome la votación nominativa por la aprobación del proyecto de la minuta considerada en el presente asunto del orden del día. Con todo gusto, consejera presidenta. Se somete a su aprobación el proyecto de minuta de referencia. Para ello, tomaré una vez más la votación nominativa que corresponde. Consejera presidenta de la comisión, maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez. A favor. Gracias. Consejero maestro Eliseo García González. A favor. Gracias. Consejera licenciada Italia Araceli García López. A favor. Gracias. Consejera maestra Marcia Laura Garza Robles. A favor. Muy amable. Consejera licenciada Débora González Díaz. A favor. Gracias. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de minuta número uno de fecha 24 de enero de 2023 ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario técnico. Sea tan amable de continuar con el desahogo del orden del día, por favor. Con todo gusto, consejera presidenta. Doy cuenta del tercer punto del orden del día, el cual se refiere a la presentación del Plan Anual de Trabajo Ejercicio 2023 de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral de Tamaulipo. Gracias, secretario técnico. En este sentido, me voy a permitir referir que la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación presenta el Plan Anual de Trabajo por el Ejercicio 2023 basado en los fines institucionales y en las atribuciones de esta propia comisión. Gracias, secretario. Gracias, secretario. Gracias, secretario. Gracias, secretario. Si no existen comentarios al respecto, secretario. secretario técnico, le solicito tan amable considerar el desahogo del siguiente punto del orden del día, por favor. Claro que sí, consejera presidenta. El cuarto punto del orden del día se refiere al informe que rinde la presidencia de la comisión. Gracias, secretario técnico. Y aquí me voy a referir que en términos de lo establecido en el artículo 26 del reglamento interno de este instituto, se presenta el informe de la comisión con base en su Plan Anual de Trabajo 2023, con actividades realizadas para el cumplimiento del principio de paridad de género y de las diversas actividades para el fortalecimiento de la cultura de igualdad y no discriminación, así como de la no violencia política contra las mujeres en razón de género durante el periodo del 1 al 31 de enero del presente año. En base a ello, me permitiría dar un resumen del documento circulado también con la debida anticipación. Y aquí me voy a referir primero al eje de paridad referido en el Plan Anual y se llevó a cabo la grabación de la conferencia Defensoría de la Mujer desde los organismos electorales con la finalidad de promover acciones que abonen a la paridad, igualdad y no discriminación, así como la igualdad sustantiva y el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía en ambientes libres de violencia. Por lo que a fin de conocer la experiencia del Ople de Chihuahua en la planeación e implementación de la Defensoría Pública de los Derechos Político-Electorales de la ciudadanía chihuahuense, contamos con la participación como ponente de la licenciada Yanko Durán Prieto, quien es consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, así como de la consejera Débora González Díaz, quien tuvo a su cargo la conducción de dicho evento. Muchas gracias, consejera Débora, por el apoyo en esta actividad. Es importante referir que con la finalidad de dar a conocer los informes y datos relacionados con el trabajo de la comisión, se inició la propuesta para actualización del portal institucional, particularmente en el apartado Igualdad de Género y No Discriminación, y este es un trabajo que se realiza en coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información. Por cuanto hace al eje de Igualdad y No Discriminación, les informo que durante el periodo del que se da cuenta, en el marco del programa institucional por más igualdad y menos discriminación, se elaboraron infografías y banners que fueron difundidos a través de las diferentes redes sociales y del portal institucional en las que se comparte información en materia de igualdad y no discriminación para facilitar la comprensión de la información y contribuir en la visibilización y desarrollo de la vida democrática en condiciones de igualdad, de las cuales menciono la correspondiente al 4 de enero, el Día Mundial del Braille, y la del 24 de enero, el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes. En este mismo eje se llevó a cabo la emisión número 11 del programa Diálogos por la Igualdad y en ese sentido, conscientes de que contar con espacios de información para la ciudadanía es sumamente importante y en virtud de que el 4 de enero se conmemoró el Día Mundial del Braille, se busca fomentar el aprendizaje, enseñanza y concientizar sobre la importancia de dicho sistema en la educación, ya que así más personas pueden acceder a la lectura y la escritura y son actividades de gran valor en escuelas y en la sociedad, particularmente en el ejercicio de los derechos político-electorales en igualdad de condiciones. En dicho programa tuvimos como invitado al maestro de Braille y quien es invidente, al maestro José Eduardo Andrade Cruz, quien se desempeña en la Biblioteca Jesús Quintana de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, perteneciente al Instituto Tamaulipeco de la Cultura y las Artes. Por cuanto hace al eje de violencia política contra las mujeres en razón de género, como cada mes a través de esta comisión, el YETAM refrenda su compromiso de generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas, por lo que este mes, como se hace cada día 25, se difunde la infografía del Día Naranja. Por último, en el marco de la Red de Mujeres Electas, se cuenta con 32 mujeres que se han incorporado a dicha red y de manera permanente continuamos con acciones encaminadas a que más mujeres que se encuentran en el desempeño del cargo para el que fueron electas se incorporen a la misma. En este punto, en este apartado, les comento también que el pasado 12 de enero se llevó a cabo la reunión virtual con las integrantes de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales con la finalidad de compartir y de exponer experiencias de los organismos públicos locales en beneficio del fortalecimiento de dicha red. Sería cuanto a lo que refiere al informe que se presenta del mes de enero. Y consultaría a las y los integrantes de esta comisión si alguien desea hacer uso de la voz en este punto. De no haber intervenciones, le solicitaría al secretario técnico proceder al desahogo del siguiente punto del orden del día. Claro que sí, con todo gusto, consejera presidenta. Doy cuenta de que el quinto punto listado en el orden del día se refiere a los asuntos generales. Gracias, secretario técnico. Queda abierto el punto de asuntos generales por si alguien desea tratar algún tema. Si no es así, a mí sí me gustaría comentarles que, bueno, este día 25 de febrero, el próximo sábado, en el marco de las actividades del Día Naranja, les hago la más cordial invitación a que a través de las redes sociales de este instituto sigan la emisión número 12 del programa Diálogos por la Igualdad. Con el nombre de la ciencia no tiene género, en este programa tenemos como invitada a la joven victorense Ana Laura Rodríguez López. Ella es estudiante de la carrera de Mecatrónica de la Universidad Politécnica de Victoria y participó en el programa de la NASA en el 2021 y también estuvo en un programa en Polonia como astronauta análoga. Ella nos cuenta de su experiencia en dichos programas y de los retos que enfrentó. La verdad es una chica que realmente inspira con su historia de vida al participar en estos proyectos importantes. Sería cuanto mi intervención y si no hay otro asunto que tratar en asuntos generales, le solicitaría al secretario técnico continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Consejera Presidenta, le informo que se han agotado la totalidad de puntos enlistados en el orden del día de esta sesión ordinaria. Gracias, secretario técnico. Una vez agotados la totalidad de los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, siendo las 11 horas con 37 minutos del día 23 de febrero del año 2023, declarándose válidos los actos aquí adoptados. Muchísimas gracias a todas y todos por su asistencia. Gracias, que tengan muy buen día.